Hola gente, ¿cómo están? Bueno, un videito rápido para el canal con una pregunta que nos hacen muy frecuente, que es ¿cómo y cuánto alimento a mis peces? Para esto, primero que nada, hay que tener en cuenta la variedad de pez y el tipo de alimento. Los alimentos, van a ver que hay una amplia variedad de alimentos, como alimentos específicos, de base, potenciar colores, especiales para determinado animal, para carnívoros, para herbívoros, pero bueno, está. Eso, tema aparte, lo podríamos abordar en otra instancia. Yo lo quería hablar de las cantidades. Y una consideración inicial es que, peces de cuerpo chico, prefieren comer varias veces al día en poquitas cantidades. Pese de cuerpo grande, se les podría dar una vez al día o incluso cada tantos días. Por ejemplo, carnívoros grandes pueden comer una o dos veces por semana. Y también, otra consideración que hay que tener en cuenta es la temperatura. A temperaturas más frías, es recomendable disminuir la alimentación. Por ejemplo, acá, que en invierno, acá en Uruguay, que en invierno la temperatura, a veces una pecera adentro puede estar en 10 grados, 15 grados, conviene darle cada dos o tres días igual el alimento, bien poquito cada dos o tres días. ¿Qué pasa si un problema muy frecuente que vemos en los caracios, que son estos borditos que tenemos atrás, es que empiezan a quedar hinchados, empiezan a darse vuelta, y eso a veces, o sea, en general, ¿no? Entonces, se viene por ese lado un exceso de alimentación, darle todos los días, ese alimento no se procesa bien, fermenta, le da problemas de vagina natatoria, en fin. Entonces, y después, las cantidades, bueno, vamos a eso. A ver si voy a tratar de enfocarlo acá. Tengo un poquito de alimento. En este caso, lo voy a usar en cera Goldy Color Espirulina, de cera, y les voy a mostrar... Tengo una tapita. Siempre nos dicen cantidades, pero la cantidad es esto, así. A ver si se logra ver. Justo agarro una pecera que... Tengo la luz. Bueno, vamos con otra, porque no van a ver nada, si no. A ver ahí, si logran ver la cantidad. Siempre es una cantidad tal, que ellos se lo coman enseguida. ¿Ven el alimento? Ellos van a ir, van a comérselo, y eso que esté menos de dos, tres minutos, les diría. Que ese alimento no quede flotando en la pecera. Si eso queda flotando, lo que va a pasar es así, ellos se lo van a ir comiendo. De a poco, si ese alimento queda flotando, primero, desperdician el alimento, empeoran la calidad del agua, es todo negativo. Ahora le voy a dar... Y para que vean, por ejemplo, este cera Goldy es un alimento que está pensado para peces de agua fría. Pero, si ven acá, vamos con los africanos. Acá les voy a dar... Miren lo que es esto. Miren la desesperación con lo que comen. Mismo concepto. Si ven, la idea es que ellos se lo coman enseguida. Que eso no quede mucho rato, porque lo que hacemos, si no, es empeorar la calidad del agua. Ya les digo, unos dos minutos, hay gente que muere... La verdad, no me animaría nunca a dar cantidades, darle tres, cuatro pelotitas, porque en realidad eso va a depender del animal también. Y vamos ahora con la escama, que es otra variedad de alimentos. Escama, por ejemplo, también, lo mismo concepto. Le damos una cantidad suficiente. Ahí van a ver, la escama lo que tiene es que se va más abajo, a ver si logran verlo. Un poco la escama como va desapareciendo, como ellos se lo van comiendo. Lo mismo, la escama lo que tiene es que se va más rápido hacia el fondo. Entonces, a ver, hay que tener cuidado. Cuando somos nuevos acuaristas, a veces conviene arrancar con un alimento granulado más fácil de dosificar. Y bueno, básicamente sería eso. Después, como verán, atrás mío, hay alimentos de lo que pidan. Alimentos para levines, no sé, que tenemos acá, alimentos para levines. Alimentos muy buena marca, la de jícari. Toda la línea de tropical. Después tienen... Alimentos que yo les llamo como son como golosinas, que son, por ejemplo, el tubifex cliofilizado. A ver si logran verlo. Son cubitos de tubifex, en realidad. Tubifex es la lombicita. Después puede ser, bueno, de Icon. Está muy bueno, lo estamos probando ahora. El shrimp de Icon. A ver si... Me estoy haciendo modo selfie, así que bueno. Pero bueno, eso era todo. Espero que les haya servido y sido de ayuda. Cualquier duda o consulta, toma las órdenes. Me da por favor. Nos espero en TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, si nos quieren escribir. Y el blog, que tenemos varios artículos. Tratamos de ir escribiendo un poquito de información. Arriba, gente.